Jesús Nazareno Llamado en la cruz Un velo de sangre Sus ojos cubrió Los dos sentidos Cual vivido buscó Corona de espinas El pueblo le dio El I, el I, el I La más abatada Clamaba el exenso Divino Jesús El gran Redentor De nuevo clavó Con fuerza potente Su Espíritu Dios Con mando de grana Un caña en sus manos Soldados azotan A Cristo Jesús Rey de los judíos Gritaba la luz Gritaba la luna Doblaba las rodillas Urlándose de él El I, el I, el I La más abatada La más abatada Clamaba el exenso Divino Jesús El gran Redentor El gran Redentor De nuevo clavó Con fuerza potente Su Espíritu Dios Madre Madre Perdóname Porque no saben Lo que hacen Me crucificaron Al Divino Maestro Al Divino Maestro Vinagre con quien Quiero darle a beber Soldados reparten El Santo Vestuario Sobre su capa A suerte se dio El I, el I, el I, la Maza Bandani, clavaba el exenso, divino Jesús, el gran Redentor, de nuevo clavó, con fuerza potente, su Espíritu y Dios. Música Rascándose el dedo, el templo en dos partes, las piedras se hundieron, el suelo tembló. Y de los sepulcros, entonces se abrieron, los santos salieron, a resurrección. El I, el I, el I, la Maza Bandani, clavaba el exenso, divino Jesús, el gran Redentor, de nuevo clavó, con fuerza potente, su Espíritu y Dios. Música Si en verdad eres algo de amén. Amén Si en verdad eres algo de amén. Amén Si en verdad eres algo de testificar con tu vida, si en verdad eres algo de amén. Amén Si en verdad eres algo de aleluya. Aleluya Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle el porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle el porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando vio el rumbo de los pedidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, unos cantaban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Muchas cuentas tengo, muchas cuentas tengo con mi Salvador. Si para mal pudieras un gran amor, con cariño preso lo haría yo. Y la verdad de Jehová. Y la verdad de Jehová fue un gran rey. Y mil tesoros llegó a tener. Por sus labios, todo es de Dios. Y lo mismo suyo lo dijo. Señor, que te daré, Señor. Señor, que te daré, porque todas las cosas son tuyas. Y mi vida también, y mi vida también. Mi corazón, y todo mi ser, si lo aceptas, oh Cristo amoroso. Ocúpalo pues, ocúpalo pues. Ocúpalo pues. Ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si el castillo de oro haría yo. Como templo santo a mi Salvador. Pero de esto nada se agrada a Dios. Cristo quiere limpio mi corazón. Señor, que te daré, Señor. Señor, que te daré. Porque todas las cosas son tuyas. Y mi vida también, y mi vida también. Mi corazón, y todo mi ser, si lo aceptas, oh Cristo amoroso. Ocúpalo pues, ocúpalo pues. Ocúpalo pues. Cuando fui a la casa del Señor, me gusté con lo que veía. Manos cantando, manos cantando, manos orando, buscando la presencia de Dios. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. En la mano de Dios, mi compadre, se movía sobre tus hijos. El poder de lo alto tocaba la seda, llenando de alegría el corazón. Y la mano de Dios, mi compadre, se movía sobre tus hijos. El poder de lo alto tocaba la seda, llenando de alegría el corazón. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Ay, que gozo es sentir, la presencia del Señor. Oh, 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 si oigo un grito, un lamento. Un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, mi esposo va buscando su familia. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Pero escuché, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino y a su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay sanidad, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y a su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay sanidad, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y a su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay sanidad, es la gran tribulación. No hay sanidad, es la gran tribulación. No hay sanidad, es la gran tribulación. Jesús es mi amigo, Jesús es mi Rey Por donde quiera que vaya, mi amigo siempre sé No importa la distancia que yo pueda caminar Alivia él me carga, victorio yo soy con él Sé que luchas tengo y son muchas las que vendrán Pero tengo al mejor amigo que me puede ayudar Sé que luchas tengo y son muchas las que vendrán Pero tengo al mejor amigo que me puede ayudar No desmayes hermano mío, adelante con valor Durante la batalla hasta salir vencedor Pues no pierdas tú la gracia la cual él me regaló Recuerda que tu amigo él siempre será Sé que luchas tengo y son muchas las que vendrán Pero tengo al mejor amigo que me puede ayudar Sé que luchas tengo y son muchas las que vendrán Pero tengo al mejor amigo que me puede ayudar Sé que luchas tengo y son muchas las que vendrán Pero tengo al mejor amigo que me puede ayudar Sé que luchas tengo y son muchas las que vendrán Sé que luchas tengo y son muchas las que vendrán Sé que luchas tengo y son muchas las que vendrán Cantaré, cantaré del hermoso país El lejano glorioso jardín Donde ha de vivir el alma feliz Mientras mueren los siglos sin ti Donde ha de vivir el alma feliz Donde ha de vivir el alma feliz Mientras mueren los siglos sin ti O la patria del alma el sueño se ve Sus muros dejás de gritar Y cercano parece el bello Y cercano parece el bello Y cercano parece el bello Y el árbol de mí la florece allá No fluye el río de amor Y jamás en la santa ciudad Y jamás en la santa ciudad entrará Ni la muerte ni amargo dolor O cuán dulce será en el tanto país Mientras mueren los siglos sin ti Hasta las venas aquí Da de los bosques En la santa ciudad Mientras mueren los siglos sin ti Vivimos sin ti Volveremos a ver Es la vida feliz De posturas sin ti Este mueren los siglos sin ti Y segundo celebra el bello nuevo Y leverado en la santa ciudad Si hablamos de amigos Yo quiero contar Que encontré un amigo En quien puedo confiar Amigo en las buenas Amigo en el mal Amigo del hombre Que se siente solo Y que busca amistad Hay falsos amigos Que dan amistad Por su conveniencia O necesidad Pero Jesucristo Es amigo fiel Que día tras día vive Los problemas del que está con él Mi amigo es Jesús Es mi fiel compañero No finge amistad Tiene amor verdadero Lo quiero, lo quiero Las horas que paso En su compañía Son las que prefiero Y por eso en mi canto Me gusta decir Que lo quiero, lo quiero Decimos que amamos Sin discriminar Pero cuando falla el amigo Ya no amamos más Si en Cristo existiese El mismo pensar No había una sola persona No había una sola persona En la tierra Que pudiera amar Mi amigo es Jesús Mi amigo es Jesús Es mi fiel compañero No finge amistad Tiene amor verdadero Lo quiero, lo quiero Las horas que paso En su compañía Son las que prefiero Y por eso en su compañía Y por eso en mi canto Me gusta decir Que lo quiero, lo quiero Mi amigo es Jesús Es mi fiel compañero Lo finge amistad Tiene amor verdadero Lo quiero, lo quiero Las horas que paso Las horas que paso En su compañía Son las que prefiero Y por eso en mi canto Me gusta decir Que lo quiero, lo quiero Lo quiero Y por eso en mi canto Y por eso en mi canto Andaba mi buen Jesús Andaba mi buen Jesús Por los caminos En sus largas jornadas Por el mundo Era caída la noche Cuando vino A postrarse a sus pies Un vagabundo Era caída la noche Cuando vino A postrarse a sus pies Y por eso en mi canto Y por eso en mi canto Y por eso en mi canto Cierro toda llaga Ten piedad De mis llagas miserables Tú que andas Jesús por los caminos Tocarás con tus manos admirables Que convierte en rosales Los espinos Tocarás con tus manos admirables Que convierte en rosales Los espinos Y por eso en mi canto Y por eso en mi canto Por toda llaga El amor de Cristo Y por eso en mi canto Lleno de ternura Transformo Transformo mi vida Transformo mi ser Levanto me vivo De la sepultura El amor bendito El amor sagrado De mi amigo fiel Y pensar que siempre Lo tuve a mi lado Y pensar que nunca Lo quise escuchar El humildemente El humildemente Se acercó a mi lado Y muy dulcemente Le dijo a mi alma Que quiero salvar El amor de Cristo El amor de Cristo Y por eso en mi alma Y muy dulce Tiene un solo anhelo Su paz contemplar Y pensar que siempre Lo tuve a mi lado Y pensar que nunca Lo quise escuchar Lo quise escuchar El humildemente Se acercó a mi lado Y muy dulcemente Le dijo a mi alma Le dijo a mi alma Te quiero salvar El amor de Cristo El Dios El amor sagrado El amor sagrado En mi triste vida En mi triste vida El amor bendito, el amor sagrado de un amigo fiel Y pensar que siempre lo tuve admirado Y pensar que nunca lo hice escuchar Felizmente se acercó a mi lado Y muy dulcemente le dijo a mi alma Te quiero salvar